Les voy a contar una triste historia, yo me había puesto a grabar y después me di cuenta que tenía la luz impecable, tenía la energía impecable Es como la décima vez que pongo a grabar y se detiene la cámara Por favor, por favor, probé grabar muchas veces y me aparece el cartel de la grabación, se detenía automáticamente y no quiero verlo más Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal Hoy estoy muy contenta de traerles un nuevo video, es el primer video que grabo en el 2020 que subí el lunes pasado, ya lo tenía grabado el año pasado Pero bueno, eso no tiene nada relevante, los videos van a seguir siendo iguales Hoy les traigo el wrap up del mes de diciembre porque no se los había traído, porque les había traído el top 10 mejores lecturas del año Donde hay muchos libros de los que leí en diciembre, bueno algunos, pero no les había traído el resumen de lecturas del mes de diciembre Así que para eso estamos en el día de hoy En el mes de diciembre creo que leí 6 libros, no me voy a fijar, en realidad leí uno que tiene tipo 50 páginas Pero bueno, un libro igual El primer libro que leí en el mes de diciembre es The Lost Hero El primer libro de la segunda saga de Percy Jackson El primer libro de la segunda saga de qué autores que se complican en la vida En español es El héroe perdido y lo leí en inglés porque estoy leyendo esta saga O la saga Percy Jackson en general en inglés como ya vieron en mis videos anteriores Bien, el libro es una continuación, es decir que medio que necesitas leer toda la saga anterior Que es diferente en muchos sentidos y muy parecida a muchos otros O sea, es una continuación pero se entiende porque es el principio de una nueva saga Para empezar, en este primer libro nos presentan a 3 personajes nuevos y no están los protagonistas de los libros anteriores O por lo menos no aparecen todo el tiempo, aparecen muy poquito, los protagonistas empiezan a ser otros Y eso no me parece mal porque está bien que tenés que superar algunos personajes y meter personajes nuevos Y tengo como un amor-odio con este libro, con esta historia Porque me gustó, me gusta que son personajes nuevos, son buenos personajes Pero la historia no me pareció para nada sorprendente Se me hizo medio aburrida y bastante repetitiva con lo que venían siendo los libros anteriores El autor en los 5 libros anteriores que yo entiendo que son más infantiles Entonces podés permitirte esto o yo te lo puedo permitir Todos los libros son muy muy parecidos entre sí Y aburre un poco y cansa un poco pero bueno, está bien Lo que sí me molestó es que cuando empecé esta segunda saga pensé que empezaba con algo nuevo Y no, este libro sigue lo mismo que seguía en los libros anteriores El mismo patrón, por así decirlo, de estilo de aventura Como que todas las aventuras son iguales Estuvo bueno para leerlos en inglés Si ya venías leyendo las otras en inglés, seguí leyendo estos que son parecidos Quizás en un toque sin más difícil Porque no están en primera persona y otros asuntos Pero por el resto no se me hicieron mucho más difícil Como varios de ustedes me decían que se me iban a hacer No sé, los personajes me gustaron mucho, les tengo mucho cariño El universo me parece muy bueno pero ya como que me acostumbré No es algo que me siga sorprendiendo teniendo en cuenta que es el libro 6 Y la aventura me decepcionó bastante O sea, hay cosas que me gustan de esta saga y hay cosas que no me gustan Me molesta mucho que se repita el mismo patrón y que los libros se me van aburridos por eso Me gustan muchísimo los personajes y el mundo creado por el autor Bien, para los que no saben de qué trata la saga en general La voy a explicar muy 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 cortitamente Y les voy a explicar muy muy cortito Cortitamente creo que no existe Los protagonistas son semidioses Entonces son los hijos entre dioses del Olimpo Y humanos Son hijos de dioses y humanos Y son héroes y tienen que luchar contra monstruos y cumplir profecías Y en esta segunda saga se van metiendo a poco también lo que son los dioses romanos Y la mitología romana Lo cual me parece muy bueno por parte del autor Los protagonistas de esta saga también son semidioses Hijos de dioses y humanos Y entonces tienen que descubrir quiénes son sus padres Y comunicarse con ellos Y eso les va a dar ventajas y poderes en sus aventuras Bien, los siguientes libros que hay en el mes de diciembre son cuatro Y son los del Príncipe Cruel de Holly Black En realidad la trilogía son tres Solo que en el medio hay un libro que tiene 50 páginas Que es lo que le nombré antes Que es como una historia corta sobre uno de los personajes Que se lee así y para mí es hasta innecesaria Son el Príncipe Cruel The Cruel Prince El segundo es The Wicked King Y el tercero es The Queen of Nothing Me cuesta el inglés, eh En Argentina está solamente el primero en este momento en español Pero tengo entendido que los van a traer todos Bueno, esta trilogía me gustó Por el hecho de que me sacó de un bloqueo lector Que estaba leyendo En realidad no era un bloqueo lector Sino que mis últimas lecturas no me estaban fascinando Y no tenía algo que me atrape Que diga, quiero leer esto todo el tiempo Quiero llegar a mi casa y ponerme a leer Quiero bla 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 Es súper mega recomendada para todos los fanáticos de Acotar Si sos fanático de una corte de rosas y espinas No podés no leer El Príncipe Cruel El Príncipe Cruel es una trilogía que nos presenta Un mundo de los humanos y un mundo de las hadas Como Acotar La protagonista es una humana, como Acotar Y tiene dos hermanas, como Acotar Cuestión, la protagonista es una chica humana Que vive con sus dos hermanas Una de sus hermanas es un hada Se enteran de esto cuando son chiquitas Y las tres se van a vivir al mundo de las hadas Medio que obligadas por el padre de esa hermana Suya la protagonista y su hermana humana Que son mellizas Son las únicas dos humanas que viven en el mundo de las hadas Por lo menos de parte de la aristocracia hada Entonces ellas siempre, desde que fueron chiquitas Las boludean por ser mortales Y bla, 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 las tratan mal Y acá viene El Príncipe Cruel Porque también está el rey Y toda su descendencia Que tiene como seis hijos Y el sexto hijo es como el más protagonista Y es El Príncipe Cruel Están buenos porque son atrapantes Porque me sorprendieron Y hay pocos libros actuales Que se hagan así de todo este tema de la realeza Que me sorprendan Cada cosa que pasaba Yo estaba tipo ¿Cómo puede ser? No lo esperaba Todo el tiempo tenían a decir leyendo Y estos libros se me hacían súper, súper atrapantes No podía parar de leerlos Me parece que leí cada libro Tipo en dos, tres días cada uno Porque estaba así No puedo decir cuál de todos los libros me gustó más Los tres libros me gustaron por igual Pero creo que fue por el hecho de que los leí los tres juntos Entonces muchos hechos no los puedo distinguir El libro que es de 50 páginas Se llama The Lost Sisters Me parece Y se tiene que leer en teoría entre el libro 1 y el libro 2 Les voy a contar más o menos de qué se trata Es todo el libro 1 Resumido en 50 páginas en vez de 300 Contado desde el punto de vista de la hermana aburrida Prácticamente Salté de cero sin ningún problema No se pierden de nada Pero bueno Si tienen ganas de leerlo Leanlo Son 50 páginas Me re gustó esta trilogía La hiper recomiendo No sé si a cualquiera Les diría tipo Leanla si tienen ganas La protagonista me cayó hiper bien Quizá por esto me gusta un tanto Era una chica que era muy inteligente Y a la vez era como No sé Guerrera Hacía planes súper rebujados Y la mayoría de las veces le salían bien No, me cayó re bien Y bueno Eso Recomiendo estos libros Y si tienen duda de ellos Me los dejan en los comentarios Y el último libro Termina el año con una de las peores lecturas del año Que a propósito Insisto que si quieren que haga el video de peores lecturas del año Me lo dejan en los comentarios Y no me gustó nada el libro de El despertar de las brujas Yo quería leer este libro por varios motivos Es un libro de brujas Es un tema que me encanta Y leí muy poquito Es de fantasía Mi género favorito Es autoconclusivo Que hay pocos libros de fantasía autoconclusivo Y la autora es una booktuber Y bookstagramer Que me encanta Y que la amo Y ante todo quiero decir Que si no me gustó su libro No quiero decir que la voy a odiar a ella No Me encantan sus videos Me siguen gustando sus videos Me encanta su cuenta de bookstagram Y me encanta ella como persona Pero el libro no me gustó Y no les voy a mentir Y no les voy a decir que el libro me encantó Solamente porque me guste la autora Como persona Como bookstagramer Muy aburrido Muy aburrido No lo podía terminar Me forcé a terminarlo En ningún momento me atrapó En ningún momento Sentí nada con este libro En teoría nos cuenta la historia Sobre una protagonista Que es una bruja Y que está en un pueblo En una ciudad Donde las brujas tienen que esconderse Porque son buscadas Por la realeza Y asesinadas Y entonces hacen una rebelión Y eso es todo el libro La protagonista En ningún momento Me pareció alto personaje Era como bueno Está bien La protagonista masculinosa Para empezar se llamaba Héroe Lo cual te está diciendo bastante Sobre el personaje Típico bueno Que no tiene nada más que eso Que es bueno y nada más Después había muchos capítulos Narrados por un personaje Que se llamaba Grillo Que es el que tenía cautivo La protagonista en un principio Y ese personaje No sé para qué tenía capítulos No llegó a nada Tenía capítulos Al principio del libro Y al final Y en el medio No se veía nada más de él Las brujas estas Tenían poderes Tenían sus vendavales Que eran de fuego Agua, tierra y aire Que ya me parece bastante cliché Y siento que cuando usás esto Tenés que darle una novedad Porque si no te quedás En el mismo de siempre Bueno Y me pasó que estos poderes No se desarrollaban en nada La protagonista era de fuego Y después había de las otras tres Incluso las escenas de acción Me aburrían Y se me hacían pesadísimas Y no pasó nada En tu libro Y fue un libro Realmente de 350 páginas Que deseaba terminar en todo momento El final no me importó Era tan obvio lo que iba a pasar Que ya no tenía ni ganas de leerlo Y si están pensando en leerlo Les diría que se lo piensen Si quieren leerlo Léanlo Si quieren buscar otras reseñas Léanlo Pero a mí Este libro No me gustó nada Y eso que yo al principio Si estaba enganchada con la historia Pero después Me di cuenta Que se estaba haciendo Cada vez más aburrido Después es tipo En la página 20, 30 No duró mucho En ningún momento Me detuvo Y no lo recomiendo Chao Listo, ya está Bueno y eso fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Me gustó este video Porque estoy más relajada Estoy en verano Hace calor Es el wrap up de diciembre En medio de enero Recuerden que pueden comentarme Lo que quieran Si leyeron alguno de estos libros Si planean leer algún otro Cuál fue su última lectura De 2019 Y qué les pareció Y nada Hasta luego Nos vemos en el próximo video Los amo muchísimo Y miren esto Esto les quería mostrar Ay, más bello Mirá Ahora vas a tener que salir En YouTube Vas a ser un gato YouTuber Saludá 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 Anakin Saludá Les presento a Anakin Todavía no se pasó Al lado oscuro Es bueno Ay, qué lindo Que la fuerza te acompañe A todos ustedes también Bueno, chau